El tema de los acuerdos políticos, de estos acuerdos mafiosones que ya nos conocemos, sigue dando mucho de qué hablar, estos acuerdos de Marco Cortés que termina exhibiendo, que Marco Cortés simplemente no entiende que está mal con esos acuerdos, ¿no? Para él todo es muy normal, y quiero pensar más bien que ya solamente asesoraron a Marco Cortés como para aguantar todos los trancasos, porque yo sé que Marco Cortés sí es medio tonto, ¿no? Pero hizo una aportación histórica a la democracia, y también hay que tener en cuenta que el propio Marco Cortés pues sería todavía más tonto si hubiera borrado la publicación, si hubiera visto el delito, pues, ¿no? Ahora solamente le queda pechugar, pero no es como que Morena se vaya a quedar así calladito esperando que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se lleve todas las publicaciones porque está duro y dale en la mañanera con este acuerdo mafioso, exhibiéndolo y criticándolo y cuestionando la actual dirigencia, etcétera. Sino que Morena, la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, pues dijo quítate que ahí te voy. Y a través de sus representantes, pues ya presentaron el acuerdo mafioso en la sesión del Instituto Nacional Electoral. Vean y escuchen esto, porque de que esto va a hacer ruido, va a seguir haciendo ruido. Los chinos y además trompudos, los del PREAN acaban de quedar en la lona. En la sesión del Consejo General del INE, nuestros representantes acaban de sacarle el acuerdo de corrupción que firmó Marco Cortés y Alito para repartirse hasta las notarías del Estado de Coahuila. Son de verdad que muy corruptos. Hoy les formulamos una pregunta a los representantes del conservadurismo más rancio de este país. Les preguntamos si no hubo respuesta, si este acuerdo en lo oscurito, que los dibuja de cuerpo entero, repartiéndose órganos autónomos, notarías e institutos de educación superior, estaba dentro del marco de la ley. ¿Y saben qué? Hicieron mutis. Presentamos yo una queja ante el INE. Le exigimos al INE una sanción ejemplar. Esto no puede suceder. No pueden ser las coaliciones un botín para robar. Son rateros, lo sabemos. Deben ser castigados como tales, entonces. Pues ahí tenemos este video que sube Euripides Flores, que es el representante de Morena ante el INE, pero que también busca ser candidata a un cargo en la Cuauhtémoc, por cierto. Entonces ya tenemos a Morena haciendo este posicionamiento, llevándolo al Instituto Nacional Electoral, porque, ojo, aquí sí es bien importante que se haga eco de esto. Además, en redes sociales, Sergio Gutiérrez Luna, otro representante de Morena Antelina y aparte diputado federal por Veracruz, se va en contra de Marco Cortés directamente, ¿no? Porque Marco Cortés sube a sus cuentas de redes sociales que el plan C del presidente López Obrador pretende someter y controlar al Poder Judicial. ¡Ja ja 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 ja! Disculpe usted que me ría. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay, ay! Margo Cortés, el que, el que en su acuerdo mafioso buscaba, parte del acuerdo, ratificar a un magistrado que por cierto fue dirigente del pan en coagüila de marco y es que hay que tener cara miren hace un momento se acuerdan que dije que marco no era tan tonto bueno olviden lo que dice si es olvidemos eso vamos a omitirlo porque una cosa claramente es que pues dentro de tu estrategia ahorita este apechugar los trancazos pues para evitar que te puedan tachar de querer esconder algo porque subiste una publicación y entonces la borraste y ya saben la vieja política que ya estamos hasta el queque de escuchar eso y todo ya ni siquiera empiezan las campañas pero otra cosa es que te atrevas a después de haber publicado un acuerdo en el que buscabas negociar la ratificación de un magistrado del partido acción nacional porque fue su dirigente y buscabas su permanencia en una magistratura te atrevas a decir que el plan C de López Obrador pretende someter y controlar el poder judicial pero es que de verdad marco cortés si el presidente lo quería premiar por su aportación histórica yo quiero regresar a la premiación original y volverla a reconocer como el marco cortés porque su actitud ya no solamente amerita que le llamemos el dirigente del autogol no 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 de lo más absurdo no no o sea muchos me decían cuando hablábamos de la premiación a marco cortés por el más estúpido si muy probablemente hoy tengan razón los que me dijeron que probablemente lo perdería por estúpido y bueno creo que estamos en ese camino y disculpen las palabrotas pero es que no encuentro otra manera de decirlo si alguien tiene una manera más elegante de decir la palabra estúpido favor de dejármela en los comentarios porque marco cortés creo que solamente ya su nombre es la definición per se de lo que está haciendo con qué trinche cara viene a decirnos que el presidente López Obrador pretende someter y controlar el poder judicial cuando él andaba negociando las magistraturas no 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 de verdad que es que no hay que tener es que hay que hay que ser coche pero no tanto dicen por allá de verdad me parece sorprendente como intentan no marco cortés o sea aquí de hecho está el acuerdo no lo vuelve a subir Sergio Gutiérrez Luna aquí está el acuerdo por cierto la ratificación de Bernardo como magistrado este es el acuerdo que sube marco cortés que buscaba la ratificación de un magistrado pero tres horitos después ya andaba poniendo que es que López Obrador quiere someter al poder nada más falta que en una de estas narrativas para amortiguar el trancazo de lo que está ocurriendo a la marco cortés que a estas alturas o chile calve ya lo debería de haber corrido porque se lo está pasando a llevarse de por sí la campaña anda mal bueno teniendo a marco cortés ahí junto está todavía peor marco cortés no me extrañaría que en una de esas para querer amortiguar el golpe se atreviera a decir que esto es es culpa de morena o sea que seguramente es una infiltración de morena y por eso es que ahora están destapando esto de la magistratura porque no estaba en el documento original no no se extrañen han llegado es lo que hicieron con los migrantes haitianos en el evento de tabuado decir que había sido culpa de morena que seguramente los habían puesto ahí como un montaje y montaje es la palabra que utilizaron y ahora ahora pues todos sabemos que que no es así porque además se tomaron fotos son malos para mentir miren todavía la escuela de calderón no la escuela de felipe calderón se armaba montajes se armaba montajes delincuente pero del marca acme unos montajes delincuenciales dignos de documental de plataforma de streaming con marco cortés solamente podemos llegar al al a rehacer al al refrito de la película de cualquier película de los tres brutos eso lo único que podemos llegar insisto lo yo con todo respeto pero no hay otra manera de definirla así que gracias marco cortés por su constante aportación histórica a méxico en meca claro que seguiremos viendo aportaciones así de célebres e históricas sigo leyendo en sus comentarios algún otra manera de referirse a marco para poder dejar decir ya sabes ah 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 ah